En Periodista Digital nos complace volver a contar con doña Aníbe Serrero, que vuelve a estar aquí en esta ocasión para hablar de su última obra. Muchas gracias por haber venido. A ti, a ti por traerme. Bueno, Lo que escondían sus ojos es el título que ha escogido para esta novela, aunque yo también lo llamaría novela y trabajo periodístico. Luego explicaremos por qué, pero bueno, el título ha sido Lo que escondían sus ojos, La pasión oculta de la Marquesa de Llanzol, que es la última obra y que, bueno, no sé muy bien por qué te metiste en este... Berenjenal, ¿por qué me tiene esto? Bueno, la verdad es que tenía muchas ganas de hacer una novela histórica y La Esfera, cuando me llamó, me propuso varios temas no tan cercanos en el tiempo como esta novela. Y luego una persona cercana, Berenice, una de las editoras, pues hablando me dijo, oye, la historia de Carmen Díez de Rivera se sabe poco. Y entonces me quedé con esa cosa en la cabeza, pero a la vez me encargaron que buscase un buen personaje de los años 40. Y entonces buscando, empecé a entrevistarme con hijos de personajes conocidos, a entrevistarme con personas que pudieran haber vivido aquella época aunque fueran niños. Y entonces todos me hablaban de la gran personalidad de la Marquesa de Llanzol, la que sale en la portada del libro. Entonces, pues todo confluía, todo confluía. Además, recordaba lo de Berenice, que me había dicho aquello. Entonces, finalmente pensé que la Marquesa me había ya elegido a mí, que tenía que hacer sí o sí esa novela. Me daba miedo porque todos los personajes que están alrededor de ellos dos, tanto de Serrano Suñer como de Sonsoles de Icaza, eran muy conocidos y los teníamos todos en la cabeza. Y dibujarles en una novela resultaba complicado. O sea, que saliera Hitler, que salga Franco, Carmen Polo, era un poquito de responsabilidad, ¿sabes? Porque creo que cada uno tiene una idea en la cabeza de cómo es cada cual. Y entonces dije, bueno, pero como los protagonistas no son ellos, sino que son Sonsoles y Serrano Suñer, me voy a centrar en ellos. Y entonces los demás son como el telón de fondo de la gran historia de amor que vivieron tan apasionada en aquellos años 40. De amor prohibido, como dices. De amor prohibido, sí, 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 totalmente. La verdad es que el comienzo y el final es cuando yo lo que no sabía que era sobre hechos reales es un encuentro entre una periodista real, que es Ana Romero, y el futuro de ese amor prohibido, doña Carmen Díaz de Rivera. Lo cual ya da la primera pista de que pueda haber algo de realidad. No sé si esa parte de diálogo entre Ana Romero y Carmen Díaz de Rivera es verídica. Sí, yo me he basado porque este libro, al ser tan delicado, necesitaba que tuviese una buena base de documentación. Entonces, entre los libros que he leído están el de Carmen Díaz de Rivera, una biografía que narró a Ana Romero y también Ignacio Merino, la biografía que le hizo a Serrano Suñer. Esos han sido mis pilares. Pero luego ha habido otros muchos libros. Pero efectivamente yo arranco la novela, no palabras textuales, sino me he quedado con el concepto de lo que le dijo Carmen justo meses antes de morir, donde quería desvelar su secreto. Y el secreto no solamente era que era una hija bastarda, y ella misma dice, no, si la historia está llena de hijos bastardos. Ese no era el problema. El problema era otro que para mí me rompió la vida. Entonces, ese final de ella, pues también es el final de mi libro. O sea, arranca con que ella va a contar la historia de sus padres, pero el final es el secreto que durante tanto tiempo ha guardado. Entonces, bueno, si quieres, lo dejamos para el final. Es cierto que quizá ahora los internautas más jóvenes no cozcan, pero la verdad que se habló mucho en su momento de Carmen Díaz de Rivera en la transición. Más protestantes que no tienen nada que ver, porque tienen más que ver, pues, que sigue el presidente Alfonso Suárez, que esta parte que tiene más que ver con sus padres. Su vida, claro, con su vida. Sí, siempre se habló de Carmen, que había sido musa de la transición, que pieza clave a la hora de que los partidos políticos, como el Partido Comunista se legalizaran en España, que había sido muy amiga y muy importante en el arranque de la democracia española. Ella trabajó codo con codo con Adolfo Suárez, pero también tenía una gran amistad con el rey don Juan Carlos. De hecho, de niños también, bueno, sobre todo su hermana, Sonsoles, pues había tenido relación con don Juan Carlos, porque eran familias aristocráticas que arroparon a ese Juan Carlos I que vino a España a educarse y se educó con hijos de familias aristocráticas muy cerca. Hablaba antes de que no sé si era exactamente una novela, porque quizá a veces tenemos el tópico de empezar novela a ficción. Se nos va a ficción y aquí había un trajo periodístico. Tú ya lo has hablado antes, que has hablado con mucha gente, y la verdad, en la sección de agradecimientos es bastante impresionante la lista que hay. Apunte a algunos, aparte de Los gigantes son Sonsoles, Díaz de Rivera y Carmen de... Quiero que lo sabes, las dos familias, digamos, más implicadas. La hija de Dionisio Redruejo, Sara Montiel, la hija de Concha Piquer, Begoña Aranguren. Con lo cual, es casi un trabajo de documentación para un libro que bien podría haber sido, lo que pasa es que escoges el formato de novela, pero un libro de investigación periodística. Bueno, me hubiera encantado. Pero aquí también en la novela hay ficción, porque, claro, los encuentros amorosos entre los protagonistas, no hay nada que dejaran escrito. Por lo tanto, lo digo también que lo que no está escrito, pues es pura imaginación, ¿no? Pero como en toda novela histórica, no hay... Todos los acontecimientos que narra una novela, 100% están basados en algo, en un documento, ¿no? Y bueno, yo la ficción la hago en los encuentros amorosos, que me los imagino. Ahí me ayudó la condesa de Romanones, porque, claro, yo decía, bueno, pero ¿dónde se encontraban? Eran en hoteles y tal. Y entonces ella me apuntó que no, que no, que eran pisos, que ellos, o sea, que la gente con poder, que la gente aristocrática, pues tenía posibilidad de encontrarse en pisos, donde, pues ahí se veían con frecuencia y era mucho más discreto que ir a un hotel, ¿no? Que dejaba rastro. Entonces, bueno, pues seguí el consejo de la condesa de Romanones, que consideraba que era evidente dónde se tenían que ver. Y bueno, pues el que más y el que menos me he ido empujando hacia distintos sitios, ¿no? Luego ha habido mucha gente que ha conocido a la marquesa. Y ahora que he publicado el libro, no te puedes imaginar que ya me hubiera gustado encontrármelos, pues me he encontrado con el joyero de la marquesa, me he encontrado con nietos, bisnietos, gente que me hubiera sido importante, vamos, me hubiera sido de gran ayuda de haberme la encontrado antes. Pero cuando yo empecé la investigación, es que no había mucha gente dispuesta a ayudar, ¿sabes? Y entonces, bueno, me ha costado sacar mucho datos, a veces tanto, es como cuando había nacido un hijo, cuando tanto de Serrano como de la marquesa de Lanzol. O sea, que es que no había demasiado interés en que volviera otra vez a destaparse esta historia. Y también lo entiendo, ¿eh? También lo entiendo. Es verdad que no puedo ponerme yo como historiador, pero la parte, digamos, del contexto que hay, el nivel de personajes que se enumera, hace bastante verosímil, a mi juicio, bastantes de los diálogos. Porque hay que decir que aparte de la historia, digamos, romántica, de amor prohibido, también a los que se interesan las intrigas, todas las historias en torno al personaje de Ramón Serrano Suñer, son genuinas intrigas de Palacio, solo que de los círculos de poder de los años 40. Todo eso está bastante documentado y hasta esos diálogos están, no son 100%, tal cual se produjeron, pero sí en su esencia. O sea, que yo he hecho ficción, pero hasta los diálogos que mantuvieron, por ejemplo, en el encuentro de Endaya… Esa secuencia es quizá de las… Pero esa secuencia es que está tan reflejada en tantísimos libros que, más o menos, y muchas cosas las he tenido que cortar porque, claro, el libro no era Hitler, ¿sabes? Ni era Franco. Entonces he cortado mucho porque la base era la historia de ellos. Pero él era un personaje tan político y que estaba involucrado en todo lo que se estaba cociendo en ese momento, si entrábamos o no en la Segunda Guerra Mundial, ¿qué pasaba aquí en España organizando el régimen? Es que él estaba en todo, estaba metido en todo. Y entonces, en fin, todo eso está muy documentado. A veces, los que se quedan por encima, ha quedado una imagen a veces de la figura de don Ramón Serrano Suñer como alguien, pues, un filonazi, descebrao, etcétera. Y aquí nos encontramos una descripción un poco más compleja, de que no era tan simple la posición del personaje que está básicamente entre dos fuegos y está todo el mundo pendiente de hacia dónde va. Ahora, también alguien con mucho poder en la España de… Muchísimo poder. …minutos 40, 41, 42. De hecho, la hija de Franco le pregunta a su madre en un momento determinado, oye, mamá, ¿aquí quién manda? ¿Manda papá o el tío Ramón? O sea, hay un momento en el que la gente cree que el que no ha metido a España en la Segunda Guerra Mundial ha sido Serrano Suñer y le llamaban el cuñadísimo. Entonces, tuvo muchísima fuerza que ya el entorno militar de Franco se encargó de que fuera teniendo cada vez menos fuerza, ¿sabes? Pero sí hubo un momento en el que el año 40 fue el gran esplendor político de Serrano Suñer. Pero yo creo que si no hubiera sido porque España estaba muy maltrecha con muchos problemas de alimentación, hambre, que había que organizar el país, que no teníamos tampoco armas ni aviones, ni teníamos carburantes. Como no había absolutamente nada, España no podía dar el paso. Pero sí que hubo como una especie de acuerdo de que cuando se pudiera se iba a entrar en guerra. Entonces, eso siempre lo estaba demandando Hitler, demandando si ya era el momento. Pero España lo que querían era ganar tiempo porque realmente pensaron que en algún momento iban a entrar en esa Segunda Guerra Mundial porque todos le daban a Hitler como ganador. Hasta que ya en el año 42 se empieza a ver que no está la cosa tan clara. Y que a lo mejor lo más prudente es seguir estando ahí en una segunda posición, falsa neutralidad, donde los aliados decían, pero bueno, ¿qué pasa? ¿Por qué hay tanta presencia alemana en España? ¿Por qué hay cartas con mataseños alemanes? Si se supone que Alemania... Si España no ha entrado todavía en el eje, o sea que... Esta es otra, porque además de estar, digamos, la presión alemana, queda muy bien retratado también en esta obra, la presión del otro lado. De hecho, me atrevería a decir que el embajador... Oare es uno de los antagonistas del libro, entre comillas, desde el punto de vista de Serrano Súñez. Totalmente de acuerdo. O sea, Sir Samuel Oare, que es el embajador británico en España, que es además un político muy curtido, muy mayor. Bueno, pues cuando llega a España, claro, la bestia negra para él era Serrano Súñez, y de hecho en sus memorias, unas memorias que publicó, pues como en el año 60, yo también me he podido hacer con ellas, y es curiosísimo las cosas que dice de Serrano, o sea, le pone francamente mal, francamente mal. No había muy buena razón. No, no, no había ningún feeling ni con él ni con el embajador americano, que incluso lo tuvieron que sustituir, porque es que era ya el enfrentamiento con Serrano, era tan fuerte que ya finalmente decide Estados Unidos y el presidente Roosevelt cambiarle, porque es que veían que no había posibilidad de que las relaciones con España fueran buenas, ¿sabes? O sea, que es que había un desencuentro total con los dos embajadores, y de hecho también los servicios de espionaje más fuertes en ese tiempo, desde luego el británico era muy fuerte, el alemán era fortísimo, pero el americano, los americanos se dan cuenta que tienen que seguir a los ingleses en servicios de espionaje, y es cuando los servicios del FBI, ese inicio del FBI, empiezan a preparar a gente para que vengan a España y, en fin, les den información de qué está pasando. De hecho, yo, una de las personas que trabajan en la casa de los Llanzol, pues es americana y tiene mucha relación con la embajada americana. Entonces, bueno, pues ahí pasan cosas y ella da mucha información a la embajada americana de lo que está pasando en esa casa. O familiares o conocidos, también en el momento hasta una detención de un familiar de las famosas fotografías que toma. Sí, claro, porque es que aquella sociedad era una sociedad muy vigilada y todo estaba prohibido. Entonces, la embajadora, o sea, la mujer del embajador, se paseaba por toda España y especialmente le gustaban las urdes. Y en un momento determinado va con una periodista a fotografiar la parte más pobre de España. Se entera Serrano Suñer y son inmediatamente detenidas las dos y encarceladas. Entonces, el embajador pide para que su mujer y la fotógrafa se rompen en la sala. Sí, sí, sí. Todo eso es real. Todo eso es real, aunque parezca ficción. Eso era real. Sí, 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 sí. O sea, que fueron detenidas, que además era muy inquieta la mujer del embajador. Y intentaba ayudar a los españoles, les hacía muchos actos de caridad. Entonces, eso les sentaba muy mal a Serrano Suñer. Pero en plena tensión por quedarse en la grava mundial, de tener a, no a un diplomático, pero a alguien que tiene algo que ver con un diplomático, era incrementar varios grados la tensión. Sí, sí, pero Serrano Suñer tenía un carácter que, vamos, él, en fin, podía con eso y con la prensa y con todo. O sea, que él era un hombre que dominaba, tenía muchos tentáculos en aquel gobierno. Lo curioso es que, a la vez de una imagen de mucho poder, también hay muchas veces que tiene la parte de la desconfianza de quién puedo fiarme, ¿no? En toda la parte, por ejemplo, que antes contábamos en Daya, hay un adjunto del que no sé si se puede fiar o que está trabajando más para los alemanes que para... Espinosa de los Monteros. También hablé con un familiar de Espinosa y también me confirmó que realmente se llevaba de pena con Serrano Suñer. Y, de hecho, al final de la novela te das cuenta que a Serrano Suñer no le quiere nadie porque no le quieren los militares del gobierno, quieren inmediatamente que sea destituido, no le quiere tampoco su entorno más cercano como Carmen Polo, al ver que tenía tanto poder, está insistiendo constantemente a su marido de que no puede seguir eso así. Pero tampoco le quiere, en fin, ni Inglaterra, ni los americanos, los alemanes que eran sus amigos, en principio, tampoco le quiere Hitler al final. Entonces, también le presionaba a Franco para que le destituyera. Al final se quedó solo con Mussolini. Yo creo que solo mantuvo la amistad con los italianos. Y, finalmente, Carrero Blanco, que fue una persona que... También sale muchas veces como el... Sí, es una persona que se va acercando a Franco, va apareciendo. Y al final, sí, un poco como... Bueno, no quiero desgranar el final, pero con más poder que el que parece que tenía al principio era la de atreverse a hacer sugerencias. Efectivamente. Era un nombre que sugiere el propio Serrano Suñer para que esté cerca de Franco. Pero, al final, tiene desencuentros con Serrano. Incluso Franco le dice, ya sé que has hablado de mí mal a Carrero. Entonces, se da cuenta que no se puede fiar de él. Y, entonces, ya poco a poco va perdiendo la confianza que tenía Franco en él. Y, además, empieza a ser muy crítico cuando todos le dicen, tras sus discursos, ¡Bravo, bravo! Él, por detrás, dice, ¡No estamos en una corrida de toros! ¿Aquí qué pasa? Entonces, esas cosas se le van quedando a Franco, va perdiendo la confianza. Luego presenta la dimisión en un momento determinado. Eso le sorprende a Franco. Y se da cuenta que ya no es el hombre que estaba fiel, dispuesto a aguantar todo. Y, entonces, bueno, pues hasta el final que ya Carrero le pone la puntilla y es destituido por Franco. O sea, él en el año 42 se convierte en un cadáver político y no vuelve a la política nunca. Es una cosa que es verdad que es llamativo, que no había prestado yo quizá toda la atención que debería ver esa parte de la historia, que deja de ser el número 2 o el otro número 1, no ocupar un puesto secundario, desaparece. Desaparece totalmente. Y, de hecho, él tenía que haber aparecido en las cortes, pero él ni las pisa. Y él se dedica a la abogacía. Y a partir de ese momento no quiere saber nada ni de poder ni de nada. Se convierte en una mosca cojonera del régimen. Incluso le escribe una carta a Franco, que a Franco le molesta bastante. Incluso piensa que si le tiene que llevar a tantos a Ronda o a Canarias y que se vaya de su lado. Pero al final no lo hace. Yo creo que un poco presionado porque no deja de ser su cuñado. Pero realmente es una persona bastante molesta y crítica. Y no paró de criticar y cada vez que publicaba un libro le molestaba bastante a Franco y despotricaba muchísimo contra él. Pero nunca más volvieron a tener relación, salvo cuando se veían en comuniones, en algún acto familiar, pero siempre con tensión. Nunca hubo ya esa relación tan cercana. Por poner dos nombres, uno muy secundario, pero siempre me llamó la atención, fue encontrarme al profesor Antonio Tobar, mirando artículos de la transición. Había leído varios ya cuando estaba en plan democracia. Y me llamó la atención encontrarle, por no haber sido usted, como unos secretarios de cerrar unos uñas. Parece que todos los del contexto son reales. No hay ningún así ficticio que este señor existía. No sé muy bien, que es el que va con la carpeta para advertirle de todas las conspiraciones que se están montando. Bueno, Antonio Tobar, Dionisio Ridruejo, fueron personas claves en el entorno de Serrano Suñer, eran fieles. Todas ellas evolucionaron, tanto Serrano Tobar como Tobar. Bueno, fíjate, más críticos imposible. Ya no te cuento Dionisio Ridruejo, que también le confinaron y se lo llevaron durante un tiempo que no podía pisar la capital de España. O sea que se convirtieron todos en personajes muy críticos, pero mantuvieron su relación de amistad con Serrano siempre, toda la vida. O sea que, en ese sentido, me parece que Serrano se apuntó más al carro de ellos, de ser una persona crítica. Y algo que creo que en sus memorias queda reflejado. Él no se arrepiente de lo que hizo como político en esos primeros años, pero sí que después demostró una lejanía con todos ellos. Y de hecho, Carmen Díde Rivera se pone ¿Cómo pudo estar mi padre? Que era tan inteligente. Dice ¿Cómo pudo estar con aquella tropa? Pues, en fin, yo creo que ella al final de alguna manera también disculpó a su padre. Ella que era de izquierdas y que no... Acabó en el PSOE. Y acabó en el PSOE. Pues no entendió esa primera etapa en la que su padre tuvo tanto que ver con el régimen de Franco. El otro hombre que es interesante, yo lo mencioné antes, el de Carmen Polo, que también el placer tenía mucho que ver en determinadas decisiones que se tomaban. Una cosa que me ha divertido con lo del amor prohibido es que una de las preocupaciones es que no se entere Carmen. Casi era más peligroso que se enterara Carmen a que se enterara Paco. Es verdad. Es verdad, es verdad. Y además es que ese café o té de las cinco en el Palacio del Pardo era tremendo porque ahí se decidían muchas cosas que luego salían de una manera o de otra a veces hasta en forma de ley. O sea que el té de las cinco de Carmen Polo con sus amigas pues era tremendo. Es que se hablaba de cosas que luego al final resulta que se ponían en marcha. Franco las escuchaba cuando se lo decía a su mujer. Ella tenía bastante mando en plaza y su criterio pues... En fin, a lo mejor no tanto como el que se ha reflejado en los libros de historia pero sí que era decisivo para que Franco se le quedara ahí en la cabeza y fueran saliendo las cosas que él le decía. Entre otras, pues la destitución de su cuñado. Y en este ambiente de tanta tensión, de presiones internacionales, de conspiraciones entre los otros sectores, bueno, sale reflejadas las divisiones del régimen que yo desconocía, pero eso es por mi ignorancia, que llegaba hasta atentados. Esto era hasta de la Granada de Begoña que casi es lo que precipita del cambio. No tenía ni idea de que había llegado hasta víctimas en esos enfrentamientos entre familias del régimen. Sí, pues eran épocas muy convulsas, mucho, muchísimo. Y entonces los sucesos de Begoña son los que precipitan el cese de Serrano Suñer. Pero ya la gota que pone, que colma el vaso de la paciencia de Carrero Blanco y a la vez de Franco es precisamente el nacimiento de Carmen Díez de Rivera. Se produce casi a la vez. O sea que, sucesos de Begoña, donde van a salir dos ministros de Franco y Franco les cesa, fulminantemente es cuando aprovecha a Carrero para decir, ¿y por qué no hay un tercer cese? Dice, ¿a quién? Dice, a su cuñado. Entonces se queda muy sorprendido, pero dice, si no se produce ese cese, entonces habrá ganado Serrano Suñer. Y aquí de lo que se trata es que no gane ninguna facción dentro de Falange, ¿no? Y bueno, pues al final saca el papelito en blanco y lo firma. Pero es verdad que yo creo que eran épocas donde había mucho espionaje dentro del propio espionaje. O sea, se estaban espiando todos, hasta dentro de las mismas familias. Y hay un intento de atentado contra el propio Serrano Suñer, que a mí me dejó un poco en su biografía Ignacio le dedica dos líneas al intento de asesinato de Serrano y ahí he tenido que tirar, que tirar, que tirar para saber quién le quería más muerto que vivo, ¿no? Y fue, era... A él le avisa, ¿no? De que creemos que incluso pueda estar atentado con... Y era una facción de la Falange, la Falange Auténtica que también pensaba que Serrano Suñer estaba frenando los cambios que quería la Falange que hubiera en el gobierno. La revolución pendiente. La revolución pendiente, efectivamente. Y ahí Dionisio le informa bastante y le da mucha información de quién es el que está detrás, que era un general que se llamaba Tarducci y que, desde luego, hubo una conspiración contra Serrano. ¿Sabes si desde la familia de Serrano Suñer han hecho... les ha llegado o están al tanto de esta obra? Sí, sí. Sé por gente colateral. Ya te he dicho que muchas personas que de repente nada más publicarse la novela me han dicho pues fulano, pues me engano, oye, que yo soy conocido. Sí, sé que sabían... Me han contado que la familia sabía que estaba a punto de publicarse esta novela. Debe ser que como toqué a gente colateral alguien se lo... Oye, Nieve Serrano me está preguntando... Me imagino que ellos ya sabían que estaba fraguándose la novela. Porque el perfil que a mi ver queda como lector del personaje es, por un lado, lo que es, un ministro de Franco, en los momentos digamos más dos de lectura, pero también es un perfil de ser humano. De hecho, toda la historia del romance que al fin y al cabo es lo más importante del libro te da un perfil muy humano del personaje y de ella también, que estamos estudiando un poco de ella, de cómo va llegando esa atracción. No quiero que comete ese error, que me estoy saliendo un poco a ella, que es un poco, dices, que te encontró ella a ti más que tú a ella. Bueno, ella me parece un personaje fascinante porque piensa que en aquella época era muy... muy... a mí me recuerda mucho a la duquesa de Alba de hoy, ¿sabes? Esa personalidad de ponerse el mundo por montera y tirar hacia adelante me recuerda mucho a ella, ¿no? A su forma de actuar y cómo... En fin, ella lo que quería lo obtenía y no esperaba. Si quería algo, lo quería ya. Era, según dice la familia, primero era ella, luego ella y mucho más lejos estaban los demás. Era una mujer, además intelectual, no era... no era una mujer de su época, tenía muchísima formación. En la familia, Juan Ramón Jiménez enseñó a escribir a su hermana Carmen. Ortega Set estaba allí, era una persona cuando ella era una niña, frecuente entre las amistades de su padre. Lo terrible para ella es que el padre muere cuando ella tiene ocho años y a partir de ahí cambia mucho la historia familiar. Entonces, ella, como el resto de sus hermanas, cuando ve que empiezan a tener problemas económicos, pues la única salida es que alguna de ellas se case con una persona que tenga posibilidades económicas más de las que tienen ellos. Y entonces es cuando se produce un encuentro en esa casa, las hermanas comen con el marqués de Llanzol y aunque todo apuntaba para que fuera su hermana Ana mayor que ella la que se enamorara del marqués de Llanzol, pues el marqués se fijó en ella, en la pequeña, la pequeña que tenía... Mucho mayor que él. Claro, 25 años le sacaba a él, o sea, podía ser su padre. Y sin embargo, pues ella fue con carácter, con el carácter que siempre tenía, le dijo, sé que te has fijado en mí, la edad para mí no es un problema, si estás enamorado de mí, tiremos hacia adelante. Él escribió una carta y entonces, bueno, él tiró hacia adelante sabiendo que había tantísima diferencia de edad. Y él la quiso siempre, el marqués de Llanzol siempre estuvo con ella, fue el hombre tierno, el hombre familiar. Aunque ella dice que la única vez que amó de verdad fue a... a Suñer. Sí, sí. Un poco ahí queda como el que se sacrificó por ella, el marqués. El marqués y la mujer de Serrano Suñer yo creo que son los dos grandes personajes porque son los sufridores de esta historia que tuvieron una grandeza humana a la hora de mirar hacia otro lado y tirar hacia adelante sin pedir demasiadas explicaciones o ninguna explicación, ¿sabes? O sea que a mí me parece que eso... No sé, cuando yo no era imposible que hubiera una separación. Era imposible. Aunque todo el mundo en promesos los truques de poder lo supiera, no se podía... Era imposible y si lo hubieran hecho hubiera sido un escándalo porque el marqués de Llanzol perfectamente podía haberla repudiado y se hubiera comprendido pero hubiera quedado ella muy mal. Entonces yo creo que... Los hijos ya... Y los hijos... Entonces yo creo que el marqués ahí también volvió otra vez a protegerla. Era... Yo creo que estaba muy enamorado de ella y bueno, vivió con ella hasta el final de sus días y realmente todo el mundo habla muy bien del marqués porque era... Pues el que mantenía el pilar familiar era él. De hecho, Carmen Díez de Rivera dice, yo no tendría concepto de familia si no fuera por mi padre Llanzol. Le llamaba padre Llanzol y cuando supo que su padre biológico era Serrano, Suñer le llamaba Serrano y hasta entonces era el tío Ramón. Pero a partir de entonces era Serrano para arriba, Serrano para abajo. Yo para terminar lo refiero al libro, por si no tenía alguno en un juego internado, se ha quedado con la duda al principio cuando se ha contado lo del secreto. Para no destripar, si preguntaba, oye, ¿y cuál era el secreto? ¿Qué le podrías decir para dejarle ir con la integridad? Bueno, el secreto es lo que le parte la vida en dos, ¿no? Ella estaba haciendo los papeles para casarse cuando de repente su tía Carmen le dice que no puede casarse. Entonces, a partir de ahí su vida se rompe, nunca se recuperó de ese dolor interior. Qué malas casualidades tiene a veces la vida. Y aunque quiso muchas veces casarse, al final nunca dio el paso porque decía que no se había dado nunca la misma circunstancia que aquel primer amor en el que intelectualmente y físicamente todo se unía, todo confluía. Y bueno, yo creo que no destripo nada, es que ella se enamoró de el que era hijo de Serrano Suñer y hermanastro de ella. Es que la vida tiene estas cosas a veces y estos culebrones que parece que son ficción pero son reales. Es tremendo. La vida a veces de las personas yo creo que todos tenemos detrás de nosotros una novela. Hay sucesos familiares que todos hubiéramos preferido que no se hubieran producido pero están ahí y algún día a lo mejor alguien los novela. Yo lo único que he hecho ha sido novelar algo que existió que está recogido en los libros de historia. Se recogió ya en el 43 en un libro de historia inglés. Después lo recogió Emilio Romero pero se censuró y Paul Preston también habló de este amor que pudo y que de hecho tuvo mucho que ver con su cese como ministro de asuntos exteriores y la vida está llena de hechos como este lo que pasa que no emergen y este ha subido otra vez en forma de novela 80 años después. Yo creo que el pueblo llano también tenía porque tenía que saberlo porque solo lo supo la aristocracia y se echó tierra encima. bueno pues ya es hora de que todo el mundo lo conozca. Pues aquí tendrá más detalles. Hay un tema que quería preguntarte ya fuera de lo que es el libro pero porque acaba de empezar una temporada de 13 y muchos de los internautas nos lo están preguntando es ¿qué ha pasado? ¿qué nos vamos a encontrar? Porque algunos has dejado huérfanos a los espectadores de la tarde que dirán ¿dónde está? ya no la vemos ¿qué estás preparando? Pues ha habido empecé ayer domingo y hemos empezado la tarde de los domingos a las 3 y media de 3 y media a 6 y media es un apunte es un nuevo camino que va a explorar 13 Televisión después de hacer todos ya todos estábamos haciendo casi un programa similar eran tertulias políticas y económicas pues me pidió Alejandro Samanes el hecho de hacer un entretenimiento para las tardes del domingo con visos que tenga más cabida en otras franjas horarias pero queríamos ver qué pasa con el entretenimiento si en 13 Televisión bueno pues podemos apostar también por una vía diferente a la que ya bueno pues que nosotros ya llevamos tres temporadas bueno pues de la que ya habíamos empezado a trazar y bueno estoy muy contenta y creo que además con buena respuesta ayer empecé con Mario Casas y con Arturo Fernández con Laura Valenzuela con Karina tenemos una vista al pasado pero también al futuro y la verdad es que estoy contenta estoy contenta y creo que el público es muy generoso o sea que que yo pensaba que el horario a las 3 y media digo estará todo el mundo comiendo y no viendo la tele bueno pues al final siempre José Pablo López tiene razón porque él siempre está viendo audiencias y yo creo que podemos sí yo creo que podemos tener ahí un camino interesante para recorrer pues seguiremos con la atención esta nueva temporada 13 y por pronto para retroceder en el tiempo y meterse dentro de una pareja en la España de los años 40 pues tiene aquí la última obra de Nieves Herrer editorial La esfera de los libros lo que escondía en sus ojos por pronto por nuestra parte nada más que agradecer a doña Nieves Herrer que haya estado ante los internautas de periodista digital muchísimas gracias a ti déjame decir que la noticia que ya va a salir en libros a partir del jueves con una fajita como decimos nosotros que pone 50.000 ejemplares vendidos en dos semanas yo creo que estoy muy contenta con la acogida que ha tenido por parte de los lectores para que luego digan que la gente no lee la gente sí lee ahí queda dicho muchas gracias por haber venido a ti 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 יים